Malas prácticas de prestadores de servicios náuticos causa probable del ataque de un tiburón gata contra un turista, afirman autoridades. El director del Parque Marino Nacional, Arrecifes de Cozumel, Christopher González Baca, indicó que tras analizar algunas evidencias de este peculiar caso en el que un turista fue atacado cuando se encontraba en un club de playa en la zona sur de la isla, todo hace indicar que fue un tiburón gata, lo cual atribuyó a que muchas personas de manera irresponsable acostumbran alimentar a estas especies pese al riesgo que esto representa. No se tiene la certeza, por lo que platicamos con el médico encargado al parecer fue una gata, lo que nos hace de hecho sería más común que fuera una barracuda, digo no es que sea común pero no es tan extraño, pero una gata es un ataque sumamente peculiar, muy raro, no hay registros en Cozumel de eso y pues bueno es algo que llama la atención, podría deberse desgraciadamente actividad con guías de turistas, hemos visto recientemente varias malas prácticas, es algo de lo que apostamos mucho nosotros a invitar a los guías de turistas, de hecho tienen una capacitación para eso con nosotros, e invitarlos a que sean promoventes de las buenas prácticas y desgraciadamente algunos de ellos han promovido la alimentación artificial con peces león, incluso llevan pedazos de pescado para hacer el tour atractivo, que la verdad es que Cozumel tiene mucho que presumir sin necesidad de hacer ese tipo de shows, entonces podría deberse a eso, si cabe destacar que es un evento sumamente raro. De la misma manera mencionó que han sancionado a dos embarcaciones por incurrir en esta práctica, que está sumamente prohibida, ya que las especies que están dentro del parque marino se encuentran protegidas y por lo tanto no deben ser alimentadas, capturadas y ni siquiera tocadas por los buzos. Pues mira, hay acciones contra los tiburones, pues realmente vamos a su casa, no hay mucho que hacer, no les podemos prohibir, más bien lo que estamos ahorita haciendo y lo que hemos venido haciendo desde el principio del parque es promover buenas prácticas, tuvimos que desgraciadamente suspender a tres guías de turistas por esa actividad, lo vamos a seguir haciendo, es nuestro trabajo, pues apostando a eso, a que los guías, que eso es algo que tenemos en Cozumel, los guías, la mayor parte de los guías de turismo que se llevan tours a buceo, son gente muy consciente, tenemos todos la seguridad y sabemos que finalmente la recibe es nuestra oficina, principalmente de ellos, la oficina de la que ellos viven y en la medida que vayamos acabando con ella, pues menos oficina tenemos para presumir, menos fuente de ingreso tenemos, la mayoría de ellos son muy conscientes en esa parte, seguimos trabajando con los que todavía están en proceso, llámese alimentación de peces, llámese tocar las estrellas que hemos tenido también recientemente varios denuncias al respecto. González Baca afirmó que mantendrán la vigilancia en el área natural protegida, a efecto de que no ocurran más casos como el ataque sufrido por un turista, el cual afirmó se trata de un hecho sin precedentes y sumamente raro, descartando que por esto existan riesgos de más ataques, ya que los tiburones gata son animales dóciles que no representan un peligro para el ser humano. Como les mencionaba, el ataque de esta gata es algo muy inusual, sumamente inusual, es algo raro, no solamente en Cozumel, sino en todos lados del mundo, los tiburones gata se caracterizan por ser bastante poco agresivos, pacíficos, pasivos, no, no Cozumel para nada representa un riesgo, hay lugares incluso donde hay mucho más ataques y no quiere decir que sean comunes, o sea que no, no, no es algo que tengamos que poner foco rojo al turismo que signifique que estamos en riesgo, no, 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 pero sí sigamos, es un buen momento para aprovechar y hacer esto, invitar a las buenas prácticas, a la gente, a los turistas que contraten embarcaciones autorizadas, las embarcaciones autorizadas tienen la calcomanía que tienen las reglas del parque, las autorizadas tienen su permiso, pueden hacer su actividad y sobre todo pueden entrar al parque con guías capacitados, capitanes capacitados, buscamos eso, que sea un trabajo en equipo entre autoridades y guías de turistas y turistas también. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. Gracias. 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 Gracias.